feliz día feliz día para todos nuevamente con ustedes caiga quien caiga sin censura aquí estamos por el canal de youtube factores de poder gracias a todos los que me escriben me envían comunicaciones denuncias no me da tiempo atenderlas todos pero hacemos el esfuerzo las bendiciones del padre celestial para todos y cada uno de los que ven o de los que oyen este programa estamos también a través de avilar radio online punto com y azúcar fm punto com uno transmite vía digital para todo el mundo y el otro para el público hispano en europa mi nombre ángel monagas me puede buscar en twitter en instagram en tiktok como arroba ángel monagas todo pegado bueno señores han pasado algunos días de la explosión de lecherías y nos hemos hecho algunas preguntas y nos hemos hecho algunas presunciones es más no confío en las presunciones de la gente del gobierno los que han investigado hay una verdad oculta y que además producto de el diálogo y todo esto que se ha venido hablando y la cumbre de colombia hemos dejado por alto pero yo quiero que vean este vídeo de la explosión en primer lugar quiero que vean este vídeo vamos y después seguimos nuestra conversación aquí vamos todas las casas han reventado todas todas pareciera que fue una guerra un misil una vaina dios mío vieron ustedes la magnitud de esa explosión la gente dice que ha investigado esto señala que es una explosión simplemente una explosión de gas acumulado en venezuela hemos tenido todos esos problemas de una u otra manera lo hemos conocido yo con maracaibo conocí bastantes casos de eso en maracay también en margarita situaciones que se daban similares a gases que se que estaban como decir que una casa explotaba por gases acumulados pero vieron la dimensión de eso y más adelante les voy a mostrar otra cosa ahora tengo los datos aquí algunos datos que me han enviado gente más preparada que yo en esta materia y que investiga más esta materia pero ustedes saben que la libertad de expresión en venezuela no existe quien es ernesto guevara el dueño de esa vivienda es un contratista de anaco no está en venezuela desde hace años algunos dicen que está en texas en houston específicamente tiene enemigos por montón y hasta en la investigación nos extrañó que había una comisión antidrogas también investigando hay dos muertos no lamentablemente los que menos tienen que ver en el asunto hay dos muertos y tres heridos hasta ahora la explosión fue muy fuerte no hubo humo negro no hay olor a gas hubo polvo que levantó la explosión no hubo fuego las voladuras controladas producen lo que llaman ondas expansivas de largo alcance dependiendo de la cantidad de explosivos y demuelen estructuras completas ese hongo de polvo no es por bombonas no tampoco la gasolina gas no es esa ese olor que estaba allí y además yo sé que yo digo que el gas no hace eso porque el gas rompe paredes no baja las estructuras de concreto bueno hay muchas cosas allí extraña curiosamente llegó nelson moreno alcalde de puerto la cruz y el gobernador también marcano se hizo presente y están sacando la prensa como por por grupitos no en principio están pensando que es un atentado contra el propietario de la casa porque él fue también un alto gerente de pedevesa sé que ya van dos muertos tres siete heridos hay hay alguna información en el sitio huele a pólvora y cuando huele a pólvora uno empieza a especular qué 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 pasó allí los llevaras por cierto de anaco son los mismos dueños del beach tennis de anaco y algunos dicen especulan que hasta pudiera tratarse de un mal manejo de un explosivo de militar un explosivo militar ahora yo quiero significar esto estamos en presencia de un nuevo acto que nicolás maduro y su gobierno legítimo o no legítimo no quiere reconocer eso sucedió en pueblo viejo pueblo nuevo pueblo ese que fue lechería en el estado alzoátegui la enorme explosión por supuesto fíjese que es importante esto no la comunidad que fue entrevistada que fue consultada describió esto eso no ha salido creo que no ha salido a la luz pública en venezuela porque todo está bajo un gran hermetismo como un bombardeo por cierto la periodista meibor petí lo señaló así aunque ella no está en el sitio lo describió así por información que ella recibió y la prensa local dice que se sintió un gran estruendo en toda la zona norte de la ciudad de lechería algunos dicen no tengo pruebas de esto pero algunos testigos y algunas personas que han conversado con ellos especialistas militares que la fuente nos suministra la información parece que fue un misil algunos expertos militares ya retirados que fueron del DARFA al observar los escombros muestran como un patrón de derrumbe de arriba hacia abajo lo que no es típico en los derrumbes que son parte de explosiones de acumulación de gases o que fuera un explosivo colocado en las bases de ese edificio ahora recordemos un poco cuándo fue el último atentado terrorista con bomba en venezuela yo recuerdo la parodia del atentado de nicolás maduro donde dice bueno vieron esto parecía hasta una película que vieron planear drones de bajo presupuesto ese fue el una película que nos pasó esta gente eso fue un atentado pero no terrorista eso fue un atentado pero no terrorista porque los terroristas por lo general no fallan un acto terrorista genéricamente es es un acto que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas o psíquicas contra cualquier persona cuando el propósito por su naturaleza o por su contexto es intimidar a un grupo o a un sector en particular a una población o para obligar al gobierno a la autoridad a a una organización internacional a realizar un determinado acto o abstenerse de hacer determinado acto el 18 de noviembre del 2004 el fiscal venezolano danilo anderson fue asesinado recuerden ustedes en un atentado terrorista con un coche bomba en los chaguaramos en caracas por cierto a eso le echaron bastante tierra porque yo no puedo yo no yo no voy a decir que los que están presos eran inocentes pero no eran los culpables fíjense bien no eran los reales ahí ahí se le echó mucha tierra pero eso es muy largo de contar danilo anderson por ciento estaba investigando a más de 400 personas acusadas de de corrupción de crímenes contra el estado además de asesinatos cometidos en el en el fallido golpe de estado de abril del 2002 habían pasado apenas dos años de de eso un poquito más de dos años en esta en estos procesos muchísimas personas importantes del mundo político y económico fueron extorsionadas a cambio pues de fuertes sumas de dinero de lo contrario pues pagaron por por evitar ser imputadas o encarceladas incluso se dice que el propio fiscal danilo anderson formaba parte de eso y que lo que lo mataron quizás era en venganza por la extorsión que fueron recibidos allí vino la famosa se acuerdan ustedes la famosa banda de los enanos que operaba en el poder judicial este evento fue adecuadamente calificado de atentado porque lo que se buscaba pues era darle una parada definitiva al gobierno para que dejara de estar haciendo fechoría ahora cosa que por cierto no se logró ahora de qué se trata este atentado a quién va dirigido obviamente no debería sorprender que las eficientes investigaciones de Tarek William Saad el hombre que suicida a los asesinados llegaron a un punto en que aseguran que la explosión fue de una bombona de gas ustedes vieron el tamaño de esa explosión y de verdad creen que fue una bombona de gas aquí en Estados Unidos por cierto hubo una explosión y un incendio en una planta lechera recientemente murieron quemadas 18 mil vacas supuestamente por la acumulación del gas metano de estos procesos digestivos de estas vacas pero la descripción de los testigos apuntan lo que dicen los testigos y que no van a aparecer públicamente y además el régimen no va a permitir eso hablan de un típico bombardeo con un dron son incontables las narraciones de los civiles en Ucrania busquen las investigaciones que hablan de Ucrania de cómo escuchan el tipo de bombardeo la gente y aquí hay algo que nos parece similar de verdad cómo se trata de un acto terrorista hay que entender para mí esto fue un acto terrorista que hay un mensaje que si el dueño es un fulano que está en Estados Unidos es lo de menos yo esa es la información que hemos recogido no la hemos terminado de corroborar pero todo esto está conectado con la corrupción de PDVSA y es allí donde se debe buscar el mensaje pero ¿a quién? ¿a quién? fíjense que en días pasados escúchenme bien yo les hablaba les expliqué que Delcy Rodríguez está aterrorizada porque Hezbollah puso una sentencia sobre ella cuando vino a Venezuela cuando fue a Venezuela yo siempre hablo como si estuviera en Venezuela eso es inevitable el canciller ruso Lavrov Lavrov creo que se llama Lavrov los representantes de Nicolás Maduro le pidieron a ese representante de Rusia comprar un modelo de sistema de neutralización de drones porque Delcy dice que se siente vigilada desde el cielo y es que la están vigilando no tengan ustedes duda ustedes escucharon a Rafael Ramírez el de PDVSA él dice que yo también lo he señalado varias veces que Taregela Isamí es el peligroso aquí también recuerdan que les hablé porque es que bueno que vayan haciendo vayan ir banando las cosas que hemos dicho que William Lara le dijo a Chávez el vuelo 218 de Santa Bárbara Airlines que llevaba un aspirante alcalde fue ejecutado por un tipo que se montó en el avión nunca se encontró de apellido o por lo menos se presume el Isamí eso nunca se corroboró nunca se investigó pero los investigadores que están detrás de todas estas cosas suministran esa información es decir dicen que un tipo árabe se montó en el avión y casualmente el aspirante más fuerte a ser gobernador de Mérida él y su hijo murieron en ese lo que fue un atentado algunos han dicho no que fue error porque tomaron por un cerro y el aparato que detecta no le prestaron atención al aparato que detecta la cercanía con los picos etc esta por cierto que es una versión poco común que a mí me cuesta creer pero el propio William Lara murió en extrañas circunstancias él murió ahogado y el guardaespaldas se salvó se salvó lo que William Lara quería transmitir a Chávez es que el señor Tarek el Aizami era una persona peligrosa sin remordimiento sin limitaciones la explosión de lechería pues uno pudiera pensar va dirigida contra Nicolás Maduro y su séquito también va dirigida al fiscal William Saad Hezbollah y los iraníes se deshicieron del recuerden ustedes eso fue en Suramérica del fiscal Marcelo Pechi con una operación por cierto ejecutada por criminales venezolanos también aparecen estos criminales este mismo grupo en la en la muerte del falso suicidio del fiscal en Argentina Alberto Albert Neisman Alberto Neisman creo que decía Alberto Neisman no hay duda no hay duda para mí y este es el mensaje de lechería y por eso hay tanto hermetismo que William Saad Tarek William Saad es un claro objetivo terrorista porque entre terroristas te vea yo no estoy diciendo que William Tarek William Saad no es responsable lo que estoy diciendo que es en este momento un objetivo terrorista de este grupo pero también lo es el tribunal supremo de justicia porque no ha impartido justicia ahora ustedes se imaginan los drones explosivos cayendo en las casas donde viven estos personajes en fuerte etiona bueno yo sé que muchos pues en la oposición dirían que eso sería una bendición pero yo de verdad que no 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 pienso eso Nicolás Maduro siempre ha temido siempre ha tenido culillo que los Estados Unidos se le salga de él con un ataque con un drone y por eso mandó a decirle a Lavrov o a Lavarov no sé cómo se pronuncia que ahora le teme lo mismo por parte de Hezbollah y por eso le estaba diciendo a Lavrov si había alguna cosa algún mecanismo para neutralizar esto hay un o sea aquí hay muchas cosas que no están claras que están enredadas que las han ocultado este tipo de terrorismo con bombas no es algo ajeno a nuestra región ese es el típico toma y dame en Colombia hasta hace poco es más ha pasado varias veces inincontable veces en el propio Cúcuta pasó ahora imagínense ustedes a Hezbollah desplazado de las actividades petroleras como acaba de suceder aunque algunos dicen que eso aún no ha pasado para abrirle paso a las empresas norteamericanas ustedes creen que ellos estarán contentos estarán felices o no van a hacer nada pueden imaginar oleoductos y tanques de almacenamiento de petróleo estallando como ocurre en Colombia con los ataques perpetrados por el ELN yo sí creo que si el terrorismo se instala en Venezuela es incierto saber cuando pudiera ser derrotado porque toda la infraestructura o parte de la infraestructura de estos grupos ya está asentada en el territorio venezolano y eso lo saben las propias autoridades de los Estados Unidos entonces allí es donde está el grave problema el gran problema de levantar las sanciones sin que haya un plan para enfrentar las amenazas de estos criminales transnacionales sin sanciones los flujos financieros permitirían el fortalecimiento de las operaciones de Hezbollah en Venezuela sin sanciones permitirían a las mafias rusas restablecer sus operaciones en Venezuela para evadir a su vez las sanciones a Rusia con la guerra de Ucrania y fíjense que es lo que están pidiendo estos tipos en Colombia que le quiten las sanciones pero hasta ahora todo sigue igual lo de Colombia fue para a mi juicio yo no sé por qué Gerardo Obley dice eso porque yo veo a los tipos igualitos que les regresen a Winesa que les quiten las sanciones y ahora también que le quiten la investigación de la Corte Penal Internacional y Diosdado acaba de decir que cuidado y si no son las elecciones en Agosta ellos son capaces de todo y los chavistas tienen una característica que lo he dicho muchas veces dicen lo que van a hacer esto que vemos aquí es algo de verdad que el asesor del presidente Biden Juan González que es de origen colombiano parece que no nota en ese apresurado impulso de eliminar las sanciones y fíjense que hay un grupo de mafias lo tengo que decir así del narcotráfico aliadas a Gustavo Petro que están utilizando a Venezuela para el lavado para así poder evadir los controles que aún se mantienen en las transnacionales financieras de Colombia ahora esto está pasando y yo quiero que ustedes piensen algo nos quisieron entretener con la ida del boborote de Guaidó nos quisieron entretener con la cumbre de Colombia que al fin y al cabo quedó allí al aire porque realmente no sabemos eso que se aprobó no se ha materializado tenemos una comisión de primaria que vive de retraso en retraso y la pregunta es Tarek el Aysami donde está porque todavía no aparece les tengo este dato anoten este dato de buena fuente ya no es tan fuerte Tiona los satélites de Estados Unidos no lo detectan allí se mueve Tarek porque le repito un hombre bien peligroso y bien preparado se mueve con un equipo de seguridad en camionetas Land Rover con blindaje de última tecnología traídas del exterior tipo Beirut sus movimientos incluyen una casa búnker en Galipán si Tarek se está moviendo simple es que tiene poder todavía Tarek tiene poder él lo necesita estar en el gobierno para demostrar su poder y fíjense que María Corina que no se ha ido de Venezuela porque si se va pierde el poder y la oportunidad de ser candidata ya empieza a preocupar a varios sectores del gobierno no se a Tarek porque aquí hay un peligro latente también para los enemigos o sea para los enemigos internos ya se están matando entre ellos pero también para los enemigos externos que serían los líderes de la oposición si Tarek de la ISAMI se va de Venezuela pierde el poder algunos han dicho y hago esta referencia porque algunos han dicho mira por qué María Corina no se va de Venezuela porque pierde el poder fíjense cómo salió Guaidó ya perdió lo poquito que tenía que era muy poco y lamentablemente la prensa de Estados Unidos no lo no lo ha reflejado era muy poco tiene un gran rechazo incluso aquí en el propio Miami hay mucha gente que está loco por encontrárselo para decirle cuatro yo no estoy en ese bando yo respeto esas cosas esa situación todavía no sabemos si ya la esposa y la hija están aquí bueno todo eso que ha pasado con él Tarek de la ISAMI no se ha ido de Venezuela porque él sabe que pierde el poder y Maduro le ha enviado aviones y Tarek no se va esto no lo sabían ¿verdad? Maduro quiere que Tarek se vaya de Venezuela aunque Maduro pues entre dientes le dice que se quede con las criptomonedas que le escondió José Luis Ramírez que le han dado por todos lados pero no ha dicho dónde están ni los códigos para acceder a ella Tarek no se va yo sí creo que Tarek no está diluido que Hezbollah invirtió tiempo y recursos y no va a dejar ir a Tarek así como así es mi opinión es mi opinión y yo quiero que ustedes vean déjenme ver si lo localizo déjenme ver yo quiero que ustedes vean miren esto aparece en Infobae la explosión vean vean ustedes miren ya ese video lo vimos miren ustedes vean gases acumulados y acabó con casi toda la manzana miren vean esto fue señores un atentado terrorista el por cierto el tipo dueño de esa casa tuvo negocios en Baribén se acuerdan Baribén con Roberto Rincón que está tiene casa por cárcel allá en Texas y aparece también dice Infobae la productora y distribuidora venezolana de alimentos Pedeval Luis Polida porque al parecer el tipo está relacionado también con esos actos también dicen que Guevara Ernesto Guevara fue administrador de PDVSA donde tuvo cargo directo con CITGO en Texas y que durante ese periodo tuvo una flotilla de aviones privados que aterrizaban en la ciudad de Anaco cada tres días cargando grandes cantidades de dinero que fueron decomisados por Robert Arangure ¿por qué les hago yo referencia a estas cosas? déjenme ver si aparece otra cosa porque aquí hay un elemento que no se ha aclarado que es el elemento del del miedo y yo lo digo porque me preocupa que algunos insisten en ese en ese término y en tratar de asociar esto la salida por ese elemento lo digo específicamente en el caso de Leopoldo López él anda promocionando unas cosas que son peligrosas para nosotros porque tú sabes cómo empiezan pero no cómo termina de verdad y aquí recuerden ustedes que el suicidio es una táctica terrorista lo que pasó en Lechería con estos términos fue un contramensaje un contramensaje por un lado ya mataron un detenido y el el suicidio de ese detenido también es un mensaje de terror claro ahí no está metido Jebola ahí está metido la gente del propio gobierno que anda detrás del dinero que tienen esta gente pero el contramensaje de ese suicidio es la explosión es decir tú me estás matando a mi gente yo también puedo actuar el que entendió entendió señores el terrorismo ya es oficial está instalado en Venezuela y esa es una pelea entre los sectores afectos a Tarek El Aysami y los sectores afectos a los que quieren y a los que sacaron a Tarek El Aysami tienes razón Delsi de estar preocupada tienes razón Nicolás de estar preocupado y los cubanos saben todo este cuento y lo van a administrar en su beneficio ¿qué pasará? los hechos nos desmentirán hasta ahora no hasta ahora no y los hechos corroborarán todas y cada una de las cosas que hemos mencionado en este programa mientras todo esto sucede pues siguen explotando esos carros que están explotando en Venezuela no son de atentado terrorista es la gasolina mala aunque el gobierno dice que esa gasolina es buena yo quisiera saber si el Ferrari de Nicolásito utiliza esa gasolina señores feliz día para todos nos volvemos a ver en otra oportunidad las bendiciones del Padre Celestial que la fuerza los acompañe por cierto que me escribió también el señor Pedro perdonen ustedes porque él me dice que en el programa yo me refiero y a mí me gusta complacer algunos algunos algunas personas que me siguen ¿no? de verdad él me hablaba de Mafalda de un algo 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 de eso me decía el señor creo que Alberto es que se llama ajá ah bueno sí ya lo complací y hablé del caso de lecherías bendecido día para todos nuevamente hasta luego señores disculpen lo malo y lecherías lo que